bienvenidos chicos chicas qué tal vamos a resolver el examen de matemáticas 2 de las pce de la convocatoria ordinaria del 2023 que ha salido en el tribunal de reserva reserva especial de Seattle vale y vamos a ver la parte de problemas ya sabéis teníais dos opciones tenéis que escoger una opción y hacer los dos ejercicios de esa opción bueno pues la primera opción el primer ejercicio nos decía consideremos las siguientes matrices a y b dos matrices cuadradas de 2 por 2 y el primer apartado era calcular razonadamente la inversa de a a la menos 1 bueno pues ya sabéis que para hacer este primer apartado tenemos que empezar mirando cuánto va al determinante de a para ver si existe la inversa vale entonces nos calculamos el determinante 1 por 1 menos 6 por 0 y nos da 1 como este valor es diferente de 0 pues ya podéis decir que efectivamente existe la inversa de a una vez comprobado que existe la inversa ahora nos la calculamos vale y sería pues ya sabéis la formulita la adjunta de la traspuesta de a partido por el determinante de a vale aquí lo vamos a hacer muy fácil porque el determinante de a valía 1 entonces aquí en el denominador va a ir dividiendo un 1 y ahora tenemos que hacer la adjunta de la matriz a traspuesta que es cambiar filas por columnas y os quedaría la matriz 1 6 0 1 y una adjunta de 2 por 2 pues la verdad es que es bastante facilita vale sería simplemente va escogiendo cada elemento quitáis fila de columna y os quedáis con el elemento que queda que quedaría un 1 aquí quedaría un 6 cambio de signo aquí un 0 cambio de signo 0 y aquí quedaría un 1 vale y ésta ya sería la matriz inversa porque es la adjunta de la traspuesta dividido por 1 os quedaba esto entonces ya tenemos a la menos 1 que me voy a apuntar por aquí 1 menos 6 0 1 vale una vez calculada la inversa pues vamos a ver qué más nos pedían en el siguiente apartado vamos a borrar esto nos pedían resolver este sistema matricial vale y hallar las matrices x e y que son solución vale donde y representa la matriz identidad de orden 2 vale entonces aquí tenéis este sistema no a por x más b por i esto nos da tres veces la matriz identidad y luego teníais a por la matriz x menos b por la matriz y nos da la matriz identidad bueno lo que podéis aplicar aquí es reducción si yo sumo estas dos ecuaciones matriciales me quedaría a por x más a por x esto es dos veces a por x y b por i menos b por y se me va y en el lado derecho de la igualdad tenéis tres veces la matriz identidad más la matriz identidad que nos da cuatro veces la matriz identidad fijaros que este 2 y este 4 son números así que el 2 puede pasar dividiendo sin problema nos quedaría que a por x es igual a dos veces la matriz identidad y ahora ya sólo falta despejar la x bueno pues podéis utilizar la propiedad de la matriz inversa multiplicar por la izquierda por la inversa de a y hacer lo mismo por este lado os quedaría a la menos 1 por dos veces la matriz identidad este 2 se puede sacar fuera y en este lado tendríais dos veces a la menos 1 por la matriz identidad que es dos veces a la menos 1 bien y ya para acabar pues a la menos 1 por a ya sabéis que por la definición de la matriz inversa es justamente la matriz identidad así que la matriz identidad por x es x y ya lo tenéis despejado x era dos veces a a la menos 1 así que como x es dos veces la matriz a inversa y teníamos calculada ya la matriz inversa pues sólo tenéis que multiplicar esta matriz todos sus elementos por dos y os quedaba 2 menos 12 0 y 2 vale pues ya tenemos la matriz x ahora fijaros que podemos hacer más cositas para despejar la matriz y fijaros que yo ya me he quedado con esto vale teníamos lo siguiente teníamos que a por x nos había quedado dos veces la matriz identidad vale fijaros si yo cojo la primera ecuación por ejemplo y sustituyo lo que vale a por x tendríais 2 por i más b por i es igual a tres veces i así que b por i era igual a tres veces la matriz identidad menos dos veces la matriz identidad es decir la matriz identidad bueno pues eso quiere decir que necesariamente b por i es igual a i y por supuesto i va a ser b a la menos 1 es decir la única manera de que dos matrices cuadradas se multipliquen y nos de la matriz identidad es que una de ellas sea la inversa de la otra así que ya lo teníamos sólo teníamos que calcularnos la inversa de b y esa era mi matriz y entonces cómo nos calculamos la inversa de b bueno pues igual que hemos hecho con la inversa de a vamos a primer lugar comprobar que tiene inversa hacemos el determinante de b 1 1 1 0 y os quedaba 0 menos 1 o sea que esto nos da menos 1 que es diferente de 0 por lo tanto si existe b elevado a menos 1 y ahora nos calculamos la inversa b a la menos 1 va a ser la adjunta de la traspuesta de b dividido por el determinante de la matriz b bueno en este caso teníamos que dividir todo por el determinante que era menos 1 y arriba nos quedaba la matriz adjunta de b traspuesta como esta matriz como veis es simétrica pues tras ponerla te queda igual es decir vuelve a darnos 1 1 1 0 cuando nos nos la trasponemos vale y ahora ya por último pues teníais que hacer 1 dividido entre menos 1 si queréis o simplemente multiplicar por menos 1 la adjunta de b traspuesta cogeis el 1 quitáis fila columna aparece aquí un 0 este 1 apareció un 1 cambio de signo un 1 cambio de signo y un 1 lo multiplicáis todo por menos 1 y nos quedaba 0 1 1 menos 1 vale pues ya tenemos b a la menos 1 y por lo tanto ya hemos calculado cuánto valía la matriz y que quedaría la matriz 0 1 1 menos 1 vale pues esto era todo este era el primer apartado venga vamos a hacer bueno el primer ejercicio de la opción 1 vamos con el ejercicio 2 que era resolver estas dos integrales indefinidas os pongo la primera por aquí que se vea bien era la integral de 1 partido por x por la raíz cuadrada de x menos 1 diferencial de x bueno pues ésta es muy fácil de resolver haciendo un cambio de variable cuando tenéis una raíz pues es irracional y conviene convertir esta raíz en algo que se vaya a la raíz es decir en una en una potencia vale entonces podíais hacer lo siguiente podéis coger por ejemplo el siguiente cambio y decir mira vamos a coger u y vamos a llamar u a la raíz cuadrada de x menos 1 vale de esa manera fijaros que si yo me despejo de aquí la x elevando al cuadrado ambos lados me quedaba u al cuadrado más 1 vale es decir hemos elevado al cuadrado y este menos 1 lo he pasado sumando al otro lado ahora nos calculamos el diferencial de x que sería 2 por u por el diferencial de u y ya sólo tenéis que sustituir vale entonces nos quedaba la integral de el diferencial de x se ha convertido en 2 por u por el diferencial de u la x es un cuadrado más 1 y donde veáis esta raíz cuadrada de x menos 1 pues eso hemos dicho que valía u esta u con esta u se puede simplificar y me quedaba dos veces la integral del diferencial de u partido por un cuadrado más 1 que es directamente un arco tangente es decir esto es dos veces el arco tangente de u más la constante de integración y ahora por último tenemos que deshacer el cambio donde ponga una u tenéis que poner lo que valía la u con lo cual esto era dos veces el arco tangente de la raíz cuadrada de x menos 1 más c y ya la tenéis resuelta vale esta era la primera vamos con la segunda vale la segunda era la típica integral racional vale teníais un diferencial de x partido por x al cuadrado menos 5x más 6 vale fijaros que este denominador tiene raíces reales podemos encontrarlas vale aplicando la ecuación de segundo grado os quedaría que x es igual a menos b 5 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado que es 25 menos 4 por a por c que es menos 24 partido por dos veces a que es 2 vale entonces tenéis dos soluciones una solución una raíz sería 5 más 1 5 más 1 partido por 2 6 entre 2 que es 3 y la otra solución sería 5 menos 1 partido por 2 que es 4 partido por 2 vale eso que quiere decir pues que este polinomio x al cuadrado menos 5 x más 6 se puede factorizar como x menos 3 por x menos 2 vale y ahora que ya lo tenéis escrito de esta manera pues vamos a descomponerlo en fracciones vale en fracciones simples así que os olvidéis por un segundo de la integral vale que vamos a descomponer esto en fracciones entonces yo tenía x menos 3 por x menos 2 se puede escribir como una primera fracción que es x menos 3 y aquí ponemos un coeficiente a que tendremos que averiguar y x menos 2 y aquí tendríamos un coeficiente b si yo desarrollo esto un poquito me quedaría en el numerador bueno vamos a escribirlo todo aquí tendrías de nuevo x menos 3 por x menos 2 vale y esto sería sacando un denominador común pues abajo también tendríais el mismo denominador no x menos 3 por x menos 2 la a ha quedado multiplicada por lo tanto por x menos 2 y la b ha quedado multiplicada por x menos 3 vale ahora como ya tenemos el mismo denominador fijaros que nos podemos quedar solamente con el numerador es decir 1 es a por x menos 2 más b por x menos 3 y ahora consiste en dar valores a la x para resolver vale un primer valor podría ser x igual a 2 de esa manera el término que iba con la a desaparece porque es 0 y me quedaría b por 2 menos 3 2 menos 3 es menos 1 por lo tanto esto es menos b y de aquí os despejabais la b que nos dará menos 1 vale y ahora que pasaría si la x vale el otro valor de la raíz 3 bueno pues que aquí tendríais un 1 ahora b quedaría multiplicada por 0 3 menos 3 y tendríais 3 menos 2 que es 1 por lo tanto esto valía a y de aquí os acabáis que la a valía 1 vale pues eso quiere decir que yo esta integral fijaros que estamos haciendo esto estamos separando esto en dos integrales la primera sería 1 es decir el diferencial de x partido por x menos 3 y la segunda sería un menos 1 no entonces menos la integral del diferencial de x partido por x menos 2 y ahora hacéis estas dos integrales muy facilitas porque son dos integrales inmediatas del tipo logaritmo vale bueno pues la primera os quedaría como la derivada de lo de abajo es un 1 y está arriba pues es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 3 y ahora restaríais logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 2 le sumáis la constante de integración y ya está resuelto que alguien quiere ponerlo más bonito y juntar estos dos logaritmos pues se puede poner así también sin problemas valor absoluto de x menos 3 partido por x menos 2 esto también lo podéis hacer así más t bien pues ya sea de esta con esta forma con esta forma pues ya hemos resuelto las dos integrales y vamos ya a pasar a la opción 2 vale la opción 2 el primer ejercicio era de geometría aquí lo tenéis nos decían problema 3 no dados los planos dependientes de un parámetro real a que es un número real nos daban pi 1 con esta ecuación implícita y pi 2 con esta ecuación implícita existen valores de a para los cuales son paralelos justifica la respuesta bueno se puede hacer de muchas maneras se puede estudiar por rangos se puede hacer de forma geométrica yo prefiero hacerlo de forma geométrica porque me parece más facilito fijaros que la condición para que dos planos con ecuaciones genéricas vamos a ponerlo así para que lo entendáis a por x más b por i más c por z más d igual a 0 y otro que fuera a prima por x más b prima por i más c prima por z más d prima igual a 0 estos dos planos van a ser paralelos siempre que se cumpla la siguiente condición primero que sus vectores normales sean proporcionales es decir que a partido por a prima os de lo mismo que b partido por b prima os de lo mismo que c partido por c prima y que no sean proporcionales los términos independientes es decir que esto sea diferente a d partido por d prima esta es la condición para que dos planos pi 1 y pi 2 sean paralelos si la última igualdad también se cumpliese ya no serían paralelos serían el mismo plano serían dos planos coincidentes bueno pues aplicando esto podéis ver que esto sería 3 partido 1 tenía que darnos lo mismo que a partido por menos 1 tiene que darnos lo mismo que 2 partido por a y tiene que darnos lo mismo que menos 10 partido por menos 5 y aquí es donde no se tiene que cumplir la igualdad porque son los términos independientes o sea no puede ser igual a 2 este resultado vale menos 10 partido por menos 5 daba 2 vale fijaros que esto es imposible que pase porque bueno podríais coger y decir bueno pues este de aquí tiene que ser igual a 3 vale de aquí os podría salir que la a vale menos 3 pero ese no es la misma condición para a para que 3 partido por 1 sea 2 partido por a se puede ver que eso sólo se cumpliría si la a es igual a 2 tercios por ejemplo además también se puede ver que si yo intento resolver estas dos igualadas me quedaría algo así al cuadrado es igual a menos 2 y esto no tiene ninguna solución en los números reales porque a no puede ser más menos la raíz cuadrada de un número negativo verdad esto no pertenece a los números reales no pertenece entonces qué quiere decir pues que no había ningún valor de a para los cuales o para el cual estos dos planos fueran proporcionales sus vectores normales que no eran paralelos es imposible así que la justificación era a partir de este desarrollo y decir que pi 1 y pi 2 no son paralelos para ningún valor de a vale no hay ningún valor de a que haga que estos dos números sean paralelos estos dos planos perdón sea paralelos y esto es lo que tenéis que argumentar en el primer apartado vale el segundo apartado el apartado b no tiene nada que ver con el primero aquí también nos dan dos ecuaciones de dos planos y nos dicen que estos dos planos se cortan en una recta y nos piden la ecuación de la recta que sea paralela a la intersección de estos dos planos y que pase por el punto 1 1 0 vale como sabéis dos planos se pueden cortar en una recta entonces yo a partir de las ecuaciones de estos dos planos puedo sacar el vector normal de estos planos el vector normal del primer plano sería el 3 2 1 y el vector normal del segundo plano pues sería por ejemplo en este caso el 4 menos 2 menos 8 vale yo sé que cuando haga el producto vectorial de estos dos vectores normales voy a obtener un vector que va a ser paralelo al vector de la recta donde se cortan por lo tanto esa era la condición en primer lugar para sacar de esa recta que me pedían un vector un vector director va a ser directamente el producto vectorial de n pi por n pi prima pues bien vamos a hacer ese producto vectorial v r sería producto vectorial de i j k y aquí vamos a poner fijaros puedo coger este vector o puedo coger uno proporcional a él porque lo único que necesito es su dirección vale por ejemplo si lo habéis dividido entre 2 y habéis cogido el vector 2 menos 1 menos 4 que sería el mismo dividido todo entre 2 pues también sería correctísimo vale porque no va a cambiar para nada el vector la dirección del vector incluso el sentido puede cambiar pero lo que me interesa no es el sentido ni la longitud del vector es simplemente la dirección que me define vale entonces aquí cogería es el 3 2 1 y aquí podéis coger este segundo que era más fácil de calcular 2 menos 1 menos 4 pues bien vamos a hacer este determinante ya lo sabéis vamos a desarrollarlo por la primera fila por estos menores entonces la i quedaría multiplicando 2 por menos 4 que es menos 8 menos menos 1 entonces menos 8 menos menos 1 es menos 8 más 1 que es menos 7 y este sería la coordenada i vale y vector unitario y la coordenada x si queréis del primer la primera componente del vector ahora la jota la jota es una posición negativa vale no perdáis eso de vista entonces quedaría 3 por menos 4 que es menos 12 menos 12 menos 2 menos 12 menos 2 es menos 14 pero cambio de signo me queda un 14 y ahora vendría la k quedaba menos 3 menos 4 menos 3 menos 4 es menos 7 pues bien podéis coger este vector o podéis coger uno igual que antes proporcional a él por ejemplo todo dividido por menos 7 pues si me daría un vector equivalente que para el vector director de una recta pues ya me va bien no entonces todo entre menos 7 me quedaba el 1 menos 2 menos 2 1 y podéis coger este vector sin ningún problema y luego que necesitamos pues necesitamos un punto de esta recta como me dicen que tiene que pasar esa recta por el punto 1 1 0 pues cogeríamos el punto 1 1 0 y para explicar o para expresar la ecuación de la recta pues como no especificaba podéis dar la ecuación que vosotros quisierais yo lo voy a dar en forma paramétrica entonces la x sería 1 más lambda veces 1 o sea 1 más lambda la y sería 1 menos 2 veces lambda y la z en este caso sería el punto 0 más lambda por lo tanto lambda y esto era para todo valor de lambda parámetro número real pues bien aquí tenéis la solución en forma paramétrica si lo queríais expresar en alguna otra forma continua incluso vectorial pues se podía dejar en esas formas también sin problema muy bien pues ya hemos resuelto el ejercicio 3 que como veis era de geometría pero yo creo que de los facilitos y vamos con el último ejercicio de la opción 2 ejercicio 4 que era uno de probabilidad vale y nos dice lo siguiente se tiene una moneda trucada en la que la probabilidad de obtener una cara es p y la de sacar cruz es q 1 menos p vamos a apuntar esto probabilidad de sacar una cara lo llamaban p probabilidad de sacar una cruz es el complementario que lo llaman q que obviamente es lo mismo que 1 menos p vale vamos a poner así bien 1 menos p ahora me piden apartado a probabilidad de que salgan exactamente 5 cruces antes de la primera cara o sea 5 cruces antes de la primera cara quiere decir que salga una cruz una cruz una cruz una cruz una cruz una cruz y por fin salga una cara o sea cruz 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 cara bueno pues esto es literalmente estas probabilidades fijaros que el resultado de cada de cada moneda aunque esté trucada siguen siendo sucesos independientes entonces este resultado esa probabilidad vamos a llamar a esto el suceso a vale para que quede claro suceso a sería que salgan exactamente 5 cruces antes de la primera cara pues sería que salga una cruz por una cruz por una cruz así 5 veces o sea q elevado a 5 que es la probabilidad de que salga una cruz y que finalmente acabe saliendo una cara p bueno pues lo podéis dejar así porque obviamente no sabíamos ni p ni q entonces en este problema lo tenéis que dejar indicado por ejemplo 1 menos p elevado a 5 por p esto sería perfectamente válido vale muy bien pues ya tendríamos la primera fijaros que en total había 6 lanzamientos de la moneda vale la hemos lanzado 6 veces para que haya 5 cruces y al final acabe saliendo la primera cara vale ahora vamos a ver el apartado b aquí dice probabilidad de que en 10 lanzamientos salgan exactamente 3 caras bueno pues esto lo más fácil es verlo como una distribución binomial x seguiría una distribución binomial con n número de intentos 10 lanzamientos y la probabilidad de éxito en este caso sería la probabilidad p de que salga una cara vale entonces fijaros que nos piden que salgan exactamente 3 caras vale pero no me dicen el orden por lo tanto es una distribución binomial y aquí teníais que aplicar pues lo que ya sabéis no la formulita que es 10 sobre 3 combinaciones de 10 cogidos de 3 en 3 por la probabilidad de éxito que es que salga una cara elevado a 3 por la probabilidad de fracaso que es que salga una cruz elevado a 10 menos 3 que es 7 y esto pues si lo queríais simplificar un poco aplicando aquí los factoriales pues esto es 10 factorial vamos a escribirlo dividido entre 3 factorial por 10 menos 3 7 factorial vale por p elevado a q p elevado a 3 perdón q elevado a 7 bueno y esto se puede simplificar un poco si queríais esto sería 10 por 9 por 8 por 7 factorial dividido entre 3 factorial que es 3 por 2 por 7 factorial de esa manera 7 factorial se me va con 7 factorial y aquí pues p elevado a 3 q elevado a 7 y que más se puede simplificar bueno pues si queríais por ejemplo este 3 con este 3 y aquí queda un 3 este 2 con este 8 y aquí queda un 4 vale finalmente en el denominador tenéis un 1 y en el numerador tenéis 3 por 4 por 10 que es 12 por 10 120 así que esto daba 120 por p elevado a 3 por q elevado a 7 y esta era la probabilidad del suceso b suceso b pues lo vamos a dejar aquí indicado nos daba 120 por p elevado a 3 por q elevado a 7 vale era directamente aplicar una distribución binomial vale pues ya hemos hecho estos dos apartados y vamos con el último a ver el último dice así probabilidad de obtener 3 caras justamente al cabo del sexto lanzamiento es decir nosotros lanzamos la moneda 6 veces pero es en el sexto lanzamiento cuando salga cuando va a salir la tercera cara porque me dicen justo al cabo del sexto lanzamiento entonces básicamente esto sería primero vais a tener cinco lanzamientos 1 2 3 4 5 y aquí el sexto el sexto va a tener que ser una cara seguro y aquí que vais a tener pues para que salgan exactamente tres caras aquí tendría que haber dos caras dos caras y tendrá que haber obviamente tres cruces y esta parte digamos sería simplemente una binomial vale una binomial por ejemplo y que está contando el número de caras vale de cuantos lanzamientos pues en este caso de cinco lanzamientos cinco lanzamientos y la probabilidad de éxito sería p sacar probabilidad de cara vale si lo hacías así lo que nos pedían en este suceso c lo podíais entender como primero la probabilidad de que esta distribución binomial salgan exactamente dos caras de cinco lanzamientos y por que la sexta moneda salga una cara por p y con esto ya lo tenía resuelto entonces vamos a aplicarlo esto sería 5 sobre 2 probabilidad de éxito elevado a 2 probabilidad de fracaso elevado a 5 menos 2 que es 3 es decir si salen dos caras tendrán que salir tres cruces y luego lo multiplicamos por p vale entonces haciendo aquí los factoriales esto era 5 factorial partido 2 factorial 3 factorial p al cuadrado por p es p elevado al cubo y q elevado al cubo y ahora pues lo simplificar es un poquito si queríais os quedaba 5 por 4 por 3 factorial dividido entre 2 factorial que es 2 por 1 y 3 factorial el 3 factorial pues ya lo puedo simplificar y me quedaba aquí p elevado aquí p elevado a 3 q elevado a 3 bueno ya para acabar esto es 5 por 4 que son 20 20 entre 2 10 pues bien quedaba 10 por p elevado a 3 por q elevado a 3 así que ya tenemos finalmente la probabilidad de mi último suceso el suceso c que nos ha quedado 10 veces la probabilidad de cara elevado a 3 por la probabilidad de cruz elevado a 3 bueno pues así se hacía el 4 como veis tampoco era muy difícil pero bueno el típico de probabilidad que había que pensar un poco vale con las monedas pero bueno yo creo que la opción 1 era bastante asequible hay que decirlo vale y que o sea las integrales no eran muy difíciles y la opción 2 pues hombre el de geometría era facilito y este de probabilidad pues está un poquito más rebuscado tal vez vale bueno pues espero que se haya entendido todo chicos y nada nos vemos en el próximo vídeo venga muchas gracias